ahora aquí seguimos totalmente en vivo gracias a ti tú que estás conectado ahí a través de cacu 94.5 como emisora matriz y a través de matrix 104.7 para santiago y el cibao desde los estudios de alofoque media group aquí estamos totalmente en vivo a mí alguien me dijo un día oye tú me caías tan mal hasta que te conocí porque quienes trabajamos en esto estamos rodeados de muchos prejuicios la gente tiene un prejuicio a esa se le ve que qué sé yo qué conócela tú la conoces te hizo algo yo no quiero saber de caro brito te hizo algo no no la conozco no la soporto cuando la conocen eso pasa quizás caro le caiga peor sí no es serio puede pasar conmigo hay dos dos vertientes dos opciones o te caigo muy bien o te caigo muy mal no hay paños tibios no hay término medio o es blanco o es negro dos velocidades en alta o en baja sí porque yo soy una sola aquella persona que tiene muchas caras carátulas la persona que es amiga de todo el mundo mucho cuidado con esa persona esa persona que con su carita de yo no fui que tira la piedra y esconde la mano y quiere estar bien con todo el mundo no es real revísalo revísalo atención préstale mucha atención a ese tipo de persona porque el que es amigo de todo el mundo al final no es amigo de nadie vital y tuvo una compañera de trabajo no lo voy a decir al aire esa esa joven era la que mejor le caía de que a todo el mundo y eso era lo más amor con todo el mundazo yo dije pero que eso es imposible es que eso es imposible bueno y después descubrieron que no háble usted mira le quería aclarar algo al señor aquí al señor señor genérico señor genérico está fundiendo está fundido tengo los mismos amigos de hace diez años no tengo nuevos amigos o tengo el team ni que soy ni perteneco a ningún team últimamente a esa persona hay que tenerle mucho cuidado a esa persona que hoy están contigo dependiendo tu posición me entiendo eso es muy común si eso pasa a los peloteros le encanta que le lamban le encanta pero cuando se retiran nada tú sabes no y me conoce retira pasa por ejemplo en el caso de los peloteros hay un fenómeno que es el fenómeno de que no me ven así lo así lo definí yo el fenómeno no me ven el otro día vián araújo vián araújo y ricardo rodríguez que lo aprovecho para felicitarlo abriendo el podcast ellos tienen muy buena propuesta y ellos entrevistaron ahí a harami ramírez una súper estrella del béisbol de república dominicana que nos representó con varios equipos entre ellos los cup de chicago y él dijo yo ando solo ahora me se ganó 200 millones de dólares y de otra que yo ando solo con dios ahora entrevistamos a rafael furcal en santiago y él dijo yo con quien yo ando solo solo eh juan carlos tú suele caer bien o caer mal él cae como quiera yo la verdad que no lo mido mucho eso así sea bueno vivir si no lo mido mucho porque no lo mido porque realmente yo es conmigo que tengo con quien tengo que terminar viviendo y me gustó en algunos casos puedo puedo si me doy cuenta que caigo mal puedo lamentarlo en otros agradecerlo porque hay gente a la que si hay gente a la que no me quiero vincular hay gente que yo no quiero que ni me defiendan ni yo ni yo ser su amigo ni que yo diga que yo soy su amigo ni ni nada que yo es todo lo contrario me detesten le sacaron los pies y juan carlos quiere que algunas personas lo detesten sí 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 mención me trae del medio no 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 porque yo no llego a ese nivel no lo tengo en la memoria ni siquiera mucho además sí porque tengo una mala memoria que me beneficia él creció el pelo wow no pero así por favor para que mueran perras y mueran perras pero está lindo y no de la mejor textura arriba her center de quién gracias rivas ya ustedes saben y tú no señor arriba 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 compre su pelo en riva que está bien el diablo loco también ya chary quiere boicotear pero sé que a mucha gente le caigo mal porque tú le caes mal a la persona que tiene lo que tú quieres y no tienes o lo que tiene de ti que a ti no te gusta respítalo despacio porque eso va para instagram la persona a la que tú les caes mal es esa persona que tiene de ti lo que te no te gusta de ti y que tiene cosas o que tiene cosas que tú quieres y no tienes exacto esa es la gente que te cae mal yo he escuchado una frase que dice más o menos no pierdas tiempo dando explicaciones porque quienes te aman no la necesitan y quienes te odian no te van a creer exacto sé explíqueles a tus seres que no lo necesitan corroborando con lo que dice juan yo vi hoy precisamente le hice un capture a una historia ahorita ahorita sí ahorita a una historia que pusieron y leí me gustó procura que tu realidad te dé la autoridad para criticar hemos visto mucha gente estás que oye que critiquen ti lo mismo que ellos hacen los mismos errores que tú cometes o de pronto la las faltas que tú has realizado o los defectos que tú tengas ellos mismos lo tienen te ha pasado te ha pasado por supuesto todo el tiempo lo primero que yo le veo a un hombre la barriga por este barrigón ok y la señorita de la esquina que la veo tan tranquila la señorita de la esquina con el audífono me gusta verte con el audífono no te veo que así así te pone hasta más disciplinada que lo eres de hecho esto suele caer mal no te ha dado dos cuentas no caes mal a nadie todo el mundo te ama no claro tú sabes que hay excepciones o sea hay mucha gente que no sé por x o por y no le caigo muy bien pero no es en general no lo es carlos te lo agradezco con carlos hacer radio no tan simple continúa continúa como que no pasó a veces ese teléfono más difícil de bajar del mundo la mayoría de veces caigo bien a la mayoría de veces ok sí caro no no soy prepotente no tengo actitud soy como que muy así normal muy chilín y pregunta no hay que preguntar no hay que tú quieres que yo pregunte ese cable para robármelo es de iphone es de iphone así de los iphone nuevos pero de verdad así adelante abro los teléfonos y pregunta si es verdad que vital y así como que esa pregunta está muy suelta en que no tiene actitud que es sencilla que no 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 que no tengo aquí no 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 tengo esa actitud así de prepotencia y eso tú sabes no es lo que yo tengo actitud cuidado yo soy una mujer con actitud ok claro parece ser que a una comunicadora tú no le cae muy bien y ella cuál de tantas una una escogida al azar vamos a ver no es que no podría son tantas que no me llega a la mente de la que tiene que revisar tiene que revisar tiene que revisar entonces no pero no dijo tantas comunicadoras bueno no porque hay varias que me imagino la brillante comunicadora anna carolina dijo que dijo ahora carolina no me cae bien no la soporto es verdad y por qué si yo nunca he tenido problemas con la cara habrá que comprarle un vuelo para colombia eso dijo me mandó a colombia ya estamos hartos ya 2024 es el año de que ella se vaya haciendo un bloque de una carolina sí en serio y cuál es el problema juan carlos lo podemos cuál es el problema podemos complacer a la carolina lo primero que ella tiene que comprar el apartamento que me compre el penthouse que me compre el carro que me compre todo lo que yo tengo aquí carolina no tiene casa propia no 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 yo estoy hablando que si ella quiere que yo me vaya del país yo la puedo ayudar yo la puedo ayudar que me compre todas las oportunidades que yo tengo humildemente aquí que gracias a dios adquirido y yo creo que podemos resolver que me compre los tiquetes míos de mi familia todo el mundo y que me ponga una mensualidad desde aquí ah pero mucho que tú quieres ah no pero perdón repite que te compre todos tus bienes sí tú lo vas a vender al mismo precio tú le vas a ganar no esto que ganarle porque pérate son bienes raíces bruto el que es no al precio del mercado sí se hace una tasación pero yo tengo que ganar yo no lo voy a vender al apartamento sí los vehículos sí señor tus bienes las villas lo poco que tengo no no tengo villas todavía 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 sé que mi dios todopoderoso en cualquier momento sea tarde o temprano me va a dar una villita puede ser cuál es cosa cuál es cosa tú aspiras a nivel material mira a mí me gustaría una villita para tener para ir los fines de semana al estilo tuyo debe ser una cosa no 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 al contrario una villita que no auxilie más de los doscientos mil dólares o siento algo o sea que tenga dos dos habitaciones otra habitación una piscinita chiquita en Puncatán y muchos muchos proyectos que no son tan costosos además que es un negocio también que me puede mensualmente cuando yo no voy a la villa a rentarlo pero por supuesto la mayoría de gente hace eso la mayoría de gente hace eso compra la propiedad y va y cuando no entonces la renta para tener su dinerito su ingreso ahí juan carlos es cierto que yo estaba leyendo como un documental que dice que las energías se transmiten o sea si yo me quedo como por ejemplo en un hotel en un hotel en una villa y yo voy me duermo en esa cama de hecho por eso puedes hacer rey que a los espacios y a las personas porque de hecho se habla se habla incluso de con la persona con toda persona que tú tienes sexo lo vas a lograr deja un residuo energético en ti hay un pelotero que creo que es el gerente de los gigantes del activado se llama pipe y rueta colombiano él tiene una villa fabulosa y él la renta y yo la renté la usé muy bien y muy chula no y donde hace esquina en las energías en un tipo exitoso te sentiste diferente y después de esos dineros negocios le di la publicidad pibio y rueta quiere escuchar lo que dice ana carolina de ti no me interesa pero yo sí yo no me interesa propongo no me interesa ni lo más mínimo ni va a cambiar nada ni 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 el país va a arreglar todos sus problemas pero ponlo porque ya tú pusiste el tema y hay que meter al bloque dale a ti te interesa escucharlo claro porque ella todo lo que tenga que ver en contra de mí le interesa no pero quizás no están en contra espérate no pero claro es verdad lo que ella dice tú no ves que el otro día yo estaba pendiente a ver si ella iba a subir a tarima exacto todo normal lo bueno lo malo todo porque mis compañeros yo quiero saber lo que pasa con cada compañero de aquí gary por el bien del programa te gustaría escuchar lo que dice la carolina si quiero escuchar ya tu primera voz habló ya no ya vamos a escuchar lo que dijo la excelentísima carolina gary te gustaría gary escuchar que pongámoslo de la carolina sí pero qué fácil vamos a escuchar entonces tu alocución para caro brito nada yo no tengo nada que decir de ella una profesional no es de mi agrado ya no dijiste esto es verdad claro pero te voy a pegar a nadie el micrófono para que se escuche que lo está diciendo porque en su programa anterior que el que cayó la máxima pero el que cayó el que cayó en su programa anterior que cayó pues como juan carlos no le interesa este tema yo lo voy a ir poniendo en pausa el programa que cayó se refería a la máxima que tampoco un programa de caro eso ahora no fue que se cayó una situación y si se cayó caro se cayó se cayó se cayó se cayó se escucha como feo va bien va bien se cayó va bien me encanta cuando vital le dice el nombre de caro y cuando caro dice el nombre de vital que me encanta pero lo dicen distinto sí porque siento que las energías cambian aquí adentro cuando se refiere con el nombre positivamente positivamente pero dios mío hay pero hay que escuchar cosas pero mire quiere aunque aunque se escuche pero me cayó cayó claro está bien el dueño está preso no está en ese programa como ya estaba empoderada era jefe era líder no diga eso que se la llevan presa después votaba mucho y este aporte de verónica siempre así de proporcional que está preso que no diga no diga eso que se la llevan presa no diga eso que se la llevan presa después votaba mucho porque no te cae bien caro brito explícame bien porque ni me agrada ni me agrada ni me desagrada porque yo con ella nunca me sentado a comer un plato de comida pero si antes nos saludábamos no nos hemos sentado a comer un plato de comida pero nos saludábamos lo primero es que yo nunca me he saludado con ella guau porque está confundiendo no no yo nunca me saludado con ella porque es que nunca no han presentado ni siquiera no sé nunca ni si o sea la he visto escúchame no porque vamos a hablar con la verdad en eventos y en cosas de los medios en este ambiente que nos movimos pero tú me va a dejar hablar o no si adelante no nos queda bien gracias el robert gracias lo primero es que yo con la señora carolina he coincidido no siempre ni frecuente pero hemos coincidido en el mismo lugar que se yo en cualquier evento que haya desde los medios yo la he visto yo la conozco personalmente y ella a mí también ahora bien nunca nadie me ha dicho caro ven acá mira te presento a carolina yo mucho gusto nunca hemos conversado ni cruzado palabras de tú a tú sé quién es ella ella sabe quién soy yo y por eso inicialmente antes de que colocaras el vídeo dije que raro que ella diga que yo no le caigo bien cuando ella yo ni hemos tenido ni un sí ni un no tampoco nos hemos conocido ni hemos tenido problemas pero lo que tú dijiste al principio muchas se van con eso con la predisposición o se van con lo que vende pronto en uno en redes yo nunca me metido con ana carolina esa es su opinión y está muy bien pero nunca hemos tenido una conversación amena porque no tengo una amistad si te puedo decir que cuando ella estaba en este programa cuando ya era líder jefa ella se desahogaba fuertemente hacia mí entonces cuando ella era líder y jefa en ese programa se desahogaba hacia mí perdón ana con todo el respeto puede buscar todos los contenidos que tú estás mencionando que en la máxima yo hablé sobre ti nunca se te ha faltado el respeto sobre ella no hemos hablado una vez estábamos hablando de no pérate una cosa es poner un tema de algo cuando ha pasado lo de la hija cuando cualquier cosa temas que tienen relacionado con ana carolina ana carolina casi siempre ha sido también noticia por x o por y cuando tenía su pareja o sea no de manera particular ese tema que siempre lo ponía un tema como parte de producción como lo que estamos teniendo aquí exacto y hay que hablarlo pero nunca faltándole el respeto a la carolina que yo le exhorto a ella que si tiene a mano o que lo busque porque todo de la máxima está ahí en algún momento que se puso un tema de ella está en youtube que yo le haya faltado el respeto y que por eso yo no soy de su agrado que lo busque está linda ana carolina está bellísima continuó ya finalizo finalizo yo estaba en este programa cuando yo era líder jefa ella se desahogaba fuertemente hacia mí entonces por eso no es de mi agrado pues desahógate fuertemente hacia ella que no me interesa tú te sentarías con ella a ver un café tú te sentarías con ella si es algo laboral profesional claro que sí de amigas se va a ganarme mi dinero usted en verónica una intención cita en varios aportes cizañando verdad oye dije pues desahógate hacia ella verónica no fue la que tú llamaste el otro día y me dijo sin preguntar de nada caro me estás cayendo bien pero parece ser que no estoy cayendo bien también dijo eso es metiéndole al bloque es metiéndole al bloque también porque a veces uno tiene que hacer esfuerzos aquí no es necesario porque no estábamos hablando a mí fue el día que tú ya que llamamos cuando estaba aquí yulay te acuerdas y qué dijo ella de ti ella dijo que caro yo le hice una pregunta yo hola verónica cómo estás y ella me respondió caro me estás cayendo bien que no sé qué yo ay gracias mi amor parece que no normal pero parece ser que no está ahora me tiene una carolina 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 que dice que cuando yo estaba ya estaba empoderada no sé qué yo siempre empoderada estaba pisando a la gente yo sigo aquí teniendo jefe y como quiera yo soy empoderada no pero no igual no lo mismo lo que pasa es que allá tú era empleada normal y yo era pero no quiere decir que por eso sea prepotente es que es una realidad porque le molesta cuando hay una realidad la líder de ese programa la llevó el sueldo todo claro que lo que ella era claro que era la líder cabeza claro y es verdad y es no 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 porque una cosa no 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 mira porque por ejemplo aquí el líder es robert es cabeza del programa de sí pero no es nuestro jefe y no no es cosa diferente lo que ella dice tiene razón porque la actitud incluso era diferente en la estructura empresarial es mi jefe inmediato también y melvin los demás que son los propietarios son claro pero los ejecutivos y yo que explicación y yo que soy la estructura empresarial actual papelero en la estructura empresarial en la estructura empresarial actual y quienes eran supervisores ahora son llamados líder y es eso es una persona a la quien se le encarga una área o un grupo de una área y es en el caso de robert y el caso robert es aquí el líder por ende es el encargado jefe inmediato de nosotros pero no sé qué pasó con verónica porque cuando dijo que puedes caer presa que es feo todo fue como chelchita y cositas pero ese ching ahí ni tú lo aplaudes ahora yo me hago eso escúchame a mí eso ni tú lo aplaudes son temas me encanta verónica pero sabemos que hay una situación con el antiguo con el dueño de la máxima que si el día de mañana esa situación ya termina el poder poner su programa como si nada o sea que lo va a hacer que me llame si pagaban tanto cuarto hay no hay sí hay sí me llame si además carlos demostró en la máxima que tiene capacidad para manejar un equipo y hacer contenidos con alta y baja y con todos los problemas como siempre hay en todo el grupo laboral no voy a hablar de ese tipo de cosas porque después va a haber problemas y dicen que soy una envidiosa si lo eres y que soy cizañosa y que soy una mala persona porque dicen que soy mala y no lo soy además carlos demostró en la máxima que tiene tino y ojo la mejor muestra de eso es haber seleccionado ese talento eso iba a decir dónde está Juan David dónde está Yulay Piña todo el que estaba ahí hoy en día gracias a Dios que están laborando y están en los medios actualmente están trabajando si no hubiesen servido si no hubiesen servido si no hubiesen servido si no hubieran servido lo saco si yo no hubiese visto que eran talentosos y que estaban bien para estar ahí yo hubiese hecho lo humanamente posible para sacarlo y tú sabes que es así fácil y sencillo y para terminar y concluir a mi compañera y antigua empleada mía compañera tengo para decirte a la reina del Tintín que ahí si yo no era jefa que es raro porque se hacía lo que yo decía y al final se hizo lo que yo dije siempre aunque hubieran personas envidiosas detrás de cámaras y sañosas que quisieron que fuera lo contrario pero al final ahí está la historia no puede ser borrada la historia nunca podrá ser borrada la verdad que contrató a ti y a Mili sí y a los demás no tú estás segura y en verdad no es que me contrató tampoco ella fue la que me llevó y incluso los muchachos hicieron tan buena exacto ella me sugirió ah sugerencia como buena amiga desagradecido desagradecido no va a ningún lado la gente tiene que tener gratitud quien te puso el sueldo fui yo que hablé con el señor Gabriel le dije mire vamos a ponerle a esta muchacha ¿cuánto le ponemos? esto como buena amiga ella me llevó que fue por los desempeños tú sabes que le tuvieron un chincito más pero yo al principio fui la que te puso como buena amiga ella me llevó me recomendó porque en ese momento era mi amiga y me llevó no era mi amiga en ese momento y me llevó al programa entonces hubo muy buena química y energía con el equipo completo y todos empezaron a decir que Vitaly debía quedarse Miguel también me dice tú estás que sé yo en esta disposición me dicen los muchachos si no no la llevo si no no te llevo si no hubiera querido que tú te quedara ahí no te llevo ella tuvo la visión de posicionar a la figura de mayor rutilar en este momento la newcomer que más brilla Vitaly Sánchez no obligado a decir sí dásela el que la tiene no obligado bueno yo dije que ya me llevó hay que explicarte mucho la vaina que parece que se la está quitando cada vez que ella habla del tema siempre hay un perito una cosa mi hermana déjate de eso ya ay no ay no ay no ay no fulana gracias y yo no digo mejor no así se pueden hacer radio así se es bueno no vamos a dañar el ambiente de la guardia no hay navideño de diciembre navideño dala yo no hablo porque no sé nunca sé nada no 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 hay que ver que hablen más bueno vamos a esto yo porque no sé nada Gary ¿tú crees que realmente Karol la sugirió o Karol la contrató? bueno acaban de especificar que Karol es la que la lleva y la sugiere pero el contrato te lo va a hacer ya la empresa recursos humanos y Karol no la encarga exacto ahora si sea la forma de sugerir está coincidiendo que raro exacto claro la van a quitar la van a quitar no porque no se quita y o sea pero ya tú dijiste que ella la lleva es que lo más importante lo hizo ella es más te voy a decir cuidado cuidado me voy a empantalonar coño que de gracia me llevan ajá me contratan vamos a decir que mi jefa ajá la que me paga la que me posicionó me llevó tuvo esa visión de ver esta estrella adivinen quién hizo el trabajo ¿quién? Gary Acosta que afuera Vitaly Sánchez bueno negra me sacan de una no te ha prendido no te preocupes me sacan de una me sacan como una mola sin servir como una rastrera pero adivinen quién dio los números Vitaly Sánchez ¿quién hizo su trabajo? Vitaly Sánchez ¿quién se ganó este lugar? Vitaly Sánchez una luz tiene una luz una luz especial nadie te la puede quitar nadie me la puede quitar me siento Gary me siento Gary pero siempre se van a la luz entre la luz que es căje usted l bef